Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no sólo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que une este país. Es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal, donde Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112, haciendo que Argentina sea absolutamente inviable, donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones, donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto, y sólo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. La pregunta es, ¿por qué entonces le temen al modelo de la libertad? Y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores. Y se termina también con los profesionales truchos que meten sus servicios a los citarios de la política.